Si, Helta Skelter, yo, yo, a ver si vas aprendiendo algo, si, escucha Yo estuve en Amsterdam en un sueño trivial, en una época ancestral O en una zona orbital que va de lo normal hasta llegar a lo paranormal Practico trivium, no soy medium, en este mundo medieval No tengo aval y sufro alteración del tiempo y el espacio Nena, escucha bien o buscas nada en un vaso vacío A tu rap de amoríos baratos, yo soy alérgico Me ha cambiado el rostro y no fue el ácido lipérgico Me encuentro no sé en dónde, alucinantes psicofármacos Mecánicos paisajes ambientales psicodélicos Médicos farmacéuticos, entre sonidos bélicos Camino como androide entre mis versos barbitúricos Y no sé a dónde voy, solo sé que nunca soy Maldita máquina quién soy, solo sé que no soy headboy Voy con guantes de látex y los huevos de un T-Rex Un saludo cínicamente sincero para mi sexo y sin éxito Pero me excito y me intoxico Con estimulantes y poderes telepáticos Sin textura, que te sabe mi estructura Moderna pero antigua como ciudad de piedra dura Vivo en una burbuja como esferas de navidad Solo que en la mía no hay nieve, solo tinieblas y una gran profundidad Pido piedad y para eso no hay edad Pero se siente la tensión en cada mirada de ansiedad Luego vuelven y se van y estos dos nunca tiran Bueno, tal vez en el avión, cuando hablamos de rap Alucinar mi propio sueño en mi cuaderno Si muero sería por delirium tremens, ¿qué no? Fluido intravenoso, directo a la médula espinal Mi sistema nervioso no responde a causa del pen total En este instrumental en la cual deambulo Como un sonámbulo circulo dentro de mi ángulo demencial Vivo con gente extraña, tú no me mires así No puedo controlar esta migraña hasta apuñalarte cien veces de en sí Bebo laudano para controlar estas alucinaciones Escritor profano dentro del compás de los masones Mis náuseas y vómitos, sufro delirium tremens Creo textos hipnóticos que se incrustan en sus sienes Ramo crímenes y actos a causa de mi síndrome a Mo Comicida de virgen en muerte me espera otra vez Electroshock Desde esta época, décadas atrás de Alfred Hilton Creo la malévola actitud de tinta nocturna en este disco Te haré sentir espasmos y claustrofobia Empecé a escribir estas paranoias y me dejó mi exnovia Dame días en van, pildoras, cualquier somnífero Viajé a Amsterdam y me antípoda, necesito más oxígeno A que casi indicar, no cenan con Alka-Celsen Interno líneas críticas, en el cuaderno inicio de Michel de Skelter Entraré al tecnológico y empezaré una masacre Que no te suene lógico que con una escopeta realice este desastre Miembro de una selecta secta de tipos parlantes Donde se inyecta música y escritura en forma de cerrante No quedó rastro bajo los influjos de la codeína Sus restos quedaron adjuntos entre el suelo de la cocina Supones una adicción prematura a los alcaloides Entiendo tu interpretación burda en esta sociedad de androides Ok, yo, somos una sociedad de androides Bien, sí, dos cero cero nueve, yeah Helter Skelter, con psiquimera cabrón